¿Qué es la tarjeta de la patria? ¿Qué es la tarjeta de la patria para aquellos taxistas que necesitan repuesto y no se sometan al libre mercado? Puedan tener un cupo para conseguir un repuesto para el vehículo. Pero la tarjeta tiene una caracterización mucho mayor desde el punto de vista del control ciudadano. La tarjeta va a tener identificación plena, cédula de identidad, a través de ella usted va a poder retirar seguramente las pensiones. Si no tiene la tarjeta posiblemente no va a poder hacer la compra por pequeña escala que hacen los que peregrinan por los abastos o mercados del país. Si no tiene la tarjeta no va a recibir los CLAP. Y quiero decir que los CLAP, que son los comités de distribución de alimentos, tienen una conformación cuya base es la célula del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es decir, los CLAP, que son el sistema de distribución, su primer componente es la VCH. Y la VCH es el nombre que lleva las células del partido. De manera que la semejanza con los sistemas de control totalitarios que hemos conocido, como el caso cubano y los que conocimos también en los países socialistas de la Europa del Este, son semejantes. En el caso nuestro, el agravamiento de la sospecha de que será muy riguroso el sometimiento de los ciudadanos, o la pretensión al menos, se refuerza con la composición reciente del gabinete. Colocar a Elías Agua, que es de la célula original marxista-leninista de atrasados que gobiernan el país, en el Ministerio de Educación, es para la dosis ideológica que le pretenden aplicar a los jóvenes estudiantes. Colocar a Elías Agua como el responsable vicepresidente, además, fanático como lo es, como el jefe de control de la inteligencia popular, que así se va a llamar todo el sapeo y el fichaje a los venezolanos, es una señal de que la cosa viene por esos rumbos. Mantener a Aristóbulo Estúri en el gabinete, es un converso que viene del Partido de Acción Democrática y ahora es un radical chavista, lo que llaman ellos el control de las comunas, que son unas organizaciones inscritas en un ministerio financiadas con presupuesto público para que controle lo que llaman el socialismo territorial. Todo ello, sumado a los anuncios más recientes, no hace sino revelar y nos permite alertar al mundo que el mecanismo de control, lo que pretende el gobierno es transformar a los ciudadanos en masa. Y por eso, la lucha por la libre asociación, por la libertad ciudadana, por la libertad para adquirir productos, por el derecho a consumir lo que nos parezca que tenemos necesidad de ello, el derecho a la libertad económica, el derecho a la propiedad, forma parte de un conjunto total de acciones de los ciudadanos para librarnos de este perverso control que terminará por discriminándonos por razones políticas y execrando a los ciudadanos de lo que son sus derechos naturales en una sociedad común y correcta. Señor Alfredo Padilla, este control que se va a hacer mediante esta tarjeta electrónica, donde se va a tener un registro de las personas, cómo van a ser esos datos que se van a suministrar, cómo se controlan las personas desde el punto de vista de su hogar, va a tener incluso hasta su dirección y además de eso, se supone que los supermercados ya hace unos meses no tienen los productos, entonces, ¿cómo esta tarjeta ahora sí les va a garantizar los productos que ya no existen en los almacenes? No va a garantizar los productos, sino lo poco que va a repartir el gobierno de manera discriminatoria, vuelvo a decir, va a ser por la ruta de quien tenga la tarjeta. Entonces, la gente va a tener que doblegarse a sacar la tarjeta o de lo contrario no va a poder ser considerado objeto de distribución de los pequeños mendrugos que el gobierno que lo que ha hecho en los últimos años es echar comida, no permitir que haya libre consumo de productos alimenticios y de salud y de otros, por supuesto. De manera que todo este complejo entramado de controles nos está llevando para una situación insoportable que los venezolanos, que tenemos una tradición democrática bastante cultivada, no nos las vamos a calar, como decimos en nuestro idioma coloquial. Y eso supondrá mucha confrontación y mucha acción ciudadana organizada y pacífica para impedir que seamos sometidos a semejante humillación y vejámenes como lo pretende hacer el gobierno. Sí, además la aplicación y el uso de estas tarjetas se lanzan también como una campaña política. Vemos la declaración del presidente de la República, Nicolás Maduro, hace unos días y decía que el 20 entonces abría esa jornada nacional para poder afiliarse a la tarjeta. ¿Por qué hacerlo a través de un movimiento y no a través de un organismo del Estado? Bueno, es un movimiento que tiene una ministra, por cierto, que es una de las más radicales, la que fue gobernadora del Estado Cogede, que es la encargada del proceso de carnetización. Es decir, todo esto es un proceso de fichaje, sapeo, carnetización, que tiene todos los componentes, tanto oficiales, desde el punto de vista de los recursos burocráticos, desde el punto de vista de los despachos destinatarios, que son las personas que cobran pensiones, que están en misiones, que tienen alguna posibilidad de accesar a beneficios que el gobierno reparte cada vez con menos porción. Todo eso, la intención es someter a los venezolanos a que tengan que doblegarse políticamente si quieren sobrevivir en esta catastrófica situación que está viviendo el país. ¿Cómo pueden hacer los ciudadanos organizarse entonces para que este tipo de medidas que tiene el gobierno puedan ofrecer su rechazo o manifestar su rechazo ante estas medidas, que entonces no le dan beneficio a la mayoría del pueblo? Más que organizarse es usar la organización social que los venezolanos tenemos. Los venezolanos tenemos sindicatos, aunque haya centrales sindicales en crisis hoy en este momento. Los venezolanos tenemos organizaciones de maestros para que protesten por esta ideologización de la educación. Los venezolanos tenemos asociaciones de emprendedores y microempresarios para reclamar nuestros derechos a la libertad económica y a ser proveídos de productos de insumos para poder defendernos. Los venezolanos tenemos colegios profesionales de abogados, de ingenieros, de médicos, de odontólogos, de jornalistas. Los venezolanos tenemos sindicatos de la prensa. Los venezolanos tenemos una serie de instrumentos sociales, asociaciones de vecinos, consejos comunales incluso ya inconformes con el gobierno. Todos ellos sencillamente lo que tienen que hacer es activar su rechazo. Y para eso la información, la docencia social, si podemos decir eso, que podemos hacer alguno, es útil para darle ingrediente a eso que va a ser un desacato de los venezolanos a un propósito de control que no vamos a aceptar. El día de ayer, señor Alfredo, a propósito de la noticia, ayer fue la nueva juramentación de esta Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Desde el Parlamento se puede hacer algo. Vemos el papel que ha tenido también el Tribunal Supremo de Justicia hace pocos minutos. Entonces, el jefe de la bancada oficialista, Héctor Rodríguez, introdució un documento ante el Tribunal Supremo de Justicia para decir que estaban desacatos a la Asamblea Nacional. ¿Qué va a pasar este año 2017? Bueno, yo pienso que preservar la Asamblea Nacional es fundamental. Y eso los venezolanos tenemos que entenderlo. Los que votamos por ellos, que fuimos millones, tenemos que entender que la defensa de la Asamblea es una labor de cada uno de los venezolanos que votamos, en primer lugar. En segundo lugar, los diputados tienen que vincularse a su circuito de manera muy activa para animar a la lucha social. Y en tercer lugar, hay que mantener la Asamblea porque la crisis del país puede estallar de cualquier manera, de manera imprevista, de manera violenta. Todo apunta a que la situación se hace muy tensa y necesitamos Asamblea Nacional para que haya continuidad constitucional, en el caso de una profundización o un estallido de la crisis. Y también necesitamos Asamblea Nacional para que se controle al poder, de manera que yo creo que el empeño por preservar la Asamblea Nacional va a conquistar muchas voluntades dentro de la oposición y también dentro del chavismo inconforme, que lo es grande, diverso y en los sitios de mayor importancia como son las Fuerzas Armadas también.